Gemelos, en su temporada final, es presentado por Blockbuster, Videoclub y mucho más. Destapa una free y refrescate con el verdadero sabor cola, negrita de Juque, la original para siempre, de Remate.cl. ¡Nos volvimos locos! Michaeli, la gran tienda. Muricy, competencia de la anterior, pero que igual quiso estar. Televisores Boloco, imagen exquisita. Y Otto Krauss. ¡Yajajaja! En los últimos 20 años hemos tenido terremotos, medallistas olímpicos, los mineros, dos Copas Américas, escándalos políticos, de farándula, guerras, cambio climático, hasta un estallido social. O sea, el mundo y Chile cambió. Sin embargo, este par sigue igual que siempre y este año juran que será el definitivo. Aquí comienza Gemelos, en su definitiva última temporada, en la Z.cl. Bienvenidos todos a Gemelos como Dos Gotas de Agua, aquí en Radio Z.cl, transmitido desde Coyancura 2270, piso 11, oficina número 4, el espacio. Nuestra Ruca, nuestro, nuestro todo en estos momentos. No diga Ruca, no diga Ruca. Y como le digo, le digo, estadio te cago más, pú, no, no, no se puede. Bueno, en nuestro hogar, desde el día lunes, aquí en Radio Z.cl, donde estamos transmitiendo muy felices, muy contentos, dichosos. Y me encuentro, desde el comienzo primero, tengo que decirle que Guillermo Maximiliano está apagando un incendio. Anoche nos apostamos tarde, anoche nos apostamos tarde y hoy día en la mañana nos levantamos y Max se tuvo que ir a apagar un incendio, al cual me tengo que ir a sumar. Pasé ahí todo el término del programa. Pero, dijimos, no vamos a estar solos y sabíamos que íbamos a tener un gran invitado porque se encuentra con nosotros el señor Litmus, el señor Sebastián del Río. ¿Cómo está, Isa? Qué gran, qué gran presentación, Carlos, gusto escucharte, es maravilloso. Aquí estamos, como buen viernes, más temprano que el otro programa. Sí, y ahora cambió el horario. Hasta, bueno, en junio probablemente va a volver a cambiar y vamos a volver al horario original. Si es que la gente, porque hay gente que nos pide que sigamos a las 10 de la mañana, pero esto con el cambio de la vuelta de la presencialidad nos está generando nuevos programas, salida de algunos programas, contenidos nuevos, moverse en la mañana. Que se vienen muchas cosas. Oye, Carlos, ¿y con el cambio de horario? ¿Te gusta el cambio de horario? Mañana cambian la hora. Yo quiero que amanezca temprano y oscurezca más temprano. Bueno, yo cuando me ha tocado viajar, cuando me ha tocado viajar, me he dado cuenta que, por ejemplo, en Brasil, 6 de la mañana está de día. Maravilloso. Está de día. Y bueno, y te levantás y así esto, porque ¿sabes quiénes sufren? Sobre todo esta semana, los cabros chicos, weón. Uf, no me digáis nada. Papá, es de noche, papá, es de noche. Levántate, mierda, que tenés que ir a estudiar. Papá, me quiero dormir, papá, me quiero dormir, pero es de día, ¿qué hago? Claro, no, entonces, los cabros chicos tienen que estar durmiendo. Yo, sí, que alarguen la luz y todas las cuestiones, da lo mismo, pero el cabro chico lo trastocáis mucho. Yo pienso mucho en esa población, que cada vez es menos, porque ahora, bueno, para algunos tengo que decir, piensen en su perro, piensen en su gato, que también les cambia el horario, pero el cabro chico que va al colegio y que le decís, oye, acuéstate, y a las 8 de la noche está de día, pero papá, es de día. Y después le decís, levántate, papá, es de noche, quiero dormir. No, así es complicado, es complicado. Bueno, yo en lo personal, yo prefiero la noche, me gustaría, pues yo si fuera todo el día, todo el día de día, valga la redundancia, pondría una tela arriba y estaría siempre de noche. Soy amante de la noche, siempre me ha gustado mucho más la noche que el día. Bueno, de partida, para crear un trago, tiene que ser para la noche. Por supuesto, la bobeña. Absolutamente. No, yo soy, yo me declaro invernista con horario, con horario de, con horario de invierno. Perfecto. O sea, ese es mi horario, cuando me cambian el horario, eso de, que, bueno, el atardecer es a las 9 de la noche, digo, bueno, pero por qué. ¿Qué pasa, qué pasa? No, y más encima, hasta el carrete, lo podís terminar y partir más temprano. También. Porque si te está oscureciendo a las 8 y media de la noche, tú todavía decís, ay, no, el sunset me voy a carretear, voy a hacer un sunset, voy a hacer la previa a las 10 cuando oscurezca. En cambio, eso oscurezca, yo en Cuba y en Brasil me sorprendí porque me tocó estar en las calles y la gente a las 6 de la mañana funcionando, pero así, de día. Mi jefe, que era cubano, mi ex jefe, me decía que, bueno, a las 5 de la tarde están todos buenos en la playa porque salen como a las 4 de la tarde. Claro. Calidad de día, al final de cuentas. Entran súper temprano, pero salen muy temprano. Y en la noche, el carrete parte a las 6 de la tarde. Yo me acuerdo, nos fuimos, dejamos los cabros chicos todo al cuidado de una persona que andaba sola con nosotros y nos fuimos todos, los demás adultos nos fuimos a un carrete, pero el show partía a las 6.30 de la tarde y a las 5 y media ya empezaba a bajar el sol, 6.30. Bueno, veía ahí el show, después te iba ahí a comer y a las 10 de la noche estaba ahí listo, si lo tengo dado vuelta, perdón, perdón ni yo no, perdón ni yo no. Entonces, estaba ahí listo, pero bueno, acá, ¿a qué hora uno empieza a hacer la previa? 10 de la noche. 10 de la noche. Te vais al carrete a las 12, carreteé hasta las 6 de la mañana, antiguamente a mí ahora me das con suerte hasta las 1 y media, 2 y después a la, y al día siguiente perdiste toda la mañana. Pero sabés que acá en los chilenos es diferente, yo me he dado cuenta que he trabajado mucho en la noche, conozco la bohemia y podría decirte con harto peso, es que al chileno si parta a las 6 de la tarde carreteando, igual va a terminar a las 6 de la mañana, se va a pegar una extensión de 12 horas carreteando. No gusta, así no gusta esa extensión. Hay muchos que tú lo veías en redes sociales que dicen, qué rico, tenemos una hora más para carretear ese sábado. Hasta perder la familia ese carretear. Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, un gran amigo, un amigo de peso, que le pone matrimonio en los fines, música en los matrimonios, en los fines de semana. Y tenía una disyuntiva porque me decía, tengo un matrimonio el sábado a las 8 de la noche. Y termina a las 3 y media de la mañana. ¿Lo termino a las 2 y media o a las 3 y media? Y digo, bueno, 3 y media, por supuesto. Mala hueca, tenís mala suerte nomás, pero así en verano, 3 y media, te lo atrasaba una hora. En verano, cuando fue en diciembre, me dijeron que no, que les debía una hora de música por el cambio horario y tuve que caer más hasta las 4 y media. O sea, perdí. Digo, pero son 2 horas de pega, Maximiliano Love. Con lo que cobran. Con lo que cobran, Juan. A ti, a lo mejor ni es chileno. Bueno, anoche. No, tenés que sacar números para contratarlo, no. Así supe. Fíjate que tiene pedido hasta el 2026. Más o menos, más o menos. No, gordo es bueno. Es bueno. Cobra caro, supe. No. Sí, pero no hay que decir tanto eso, sino que sube la pensión. Eso, hay que cuidarlo. Sí, más encima tiene que mantener tres casas. No, sí, es una cosa complicada. Oye, no lo podemos pelar si no está acá Maximiliano. Le va a aprovechar a mandar un beso y un abrazo grande de ritmos. O sea, ¿cómo vamos con ritmos? Sé que están en un par de supermercados, el del elefantito y en el... En el gringo. Y en el lyder. Lyder. Y está funcionando muy bien. Ha estado funcionando bastante bien porque también aprovechamos de ponerle ahora que se acerca el otoño a una especie de bufanda. Más cerquita el micrófono, por favor. Aprovechamos ahora que entramos a los líderes y se acerca el otoño, empieza a bajar la temperatura. Le hicimos un collarín, que es una especie de bufanda que envuelve la botella del ritmos y ahí uno escanea con el código QR y te muestra un poco más lo que es el producto. Al final de cuentas, el ritmo es tan nuevo que las personas ven esto en la góndola y dicen Oye, ¿qué crees está esto? ¿Qué sale un escarabajo? ¿Tiene un escarabajo? ¿Qué es el ritmo? Etcétera. Hoy día ya escaneando con el código QR, te va a mandar a la historia del ritmo, a las preparaciones. Y paralelamente, un poco también han sucedido cosas bien interesantes con el ritmo. Dos cosas que quiero comentar. Lo primero, a ustedes que les gusta el pádel, el 19 de abril tenemos el campeonato de pádel. ¿Dónde? Conecta a la dehesa. Hoy vamos a estar auspiciando con el ritmo. Hay poquitas canchas. Yo el otro día me invitó un amigo a jugar y yo le digo, ya, nos juntamos la entrada. Y ese es el que está como en Puente Nuevo. En Puente Nuevo, sí. Y llego y parto para allá. Iba llegando y estaba medio apunado, por la altura sobre Cotamil y todo. Y voy llegando y, weón, qué manera de haber canchas de pádel. Hasta canchas de pádel para jugar individual. ¿Como frontón? No, 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 para jugar uno contra uno. Ah, de los singles. Para jugar singles. Y estaba bien choro. Ya, y yo quiero saber de ese campeonato de pádel. ¿Qué hay que hacer para poder jugar, inscribirse, categoría? Mira, para jugar, al parecer ya están las inscripciones todas llenas. Ya estamos listos. Pero yo me pongo la polera al ritmo, le pongo un sticker a la pala al ritmo y vamos a jugar. Y ganamos. Pero, Carlos, ¿terís bueno para el pádel? Porque serís bueno, bueno, voy a hacer lo necesario para merete. Y así representar nuestra marca. O sea, estamos compitiendo en cuarta, quinta. Ah, perfecto. En quinta ya hemos ganado un par de campeonatos. Ganamos un campeonato que era de ayuda para Viña. Y ahora este fin de semana me reencontré con mi partner de la vida, con el que me enseñó a jugar pádel. Y claro, el físico nos pasó la cuenta porque era de nueve de la mañana a una de la tarde y perdimos en semis. Pero jugaba. ¿Y hace cuánto jugáis pádel? Un año. Ah, perfecto. Increíble cómo ha crecido el pádel en Chile. Yo nunca he jugado. Tengo ganas de probar. A mí me gusta mucho el tenis. Bueno, yo vengo... Bueno, yo soy deportista de alto rendimiento. Perfecto. ¿Cierto ni uno? No, yo jugué voleibol, jugué handball, jugué en división inferior en fútbol, jugué tenis. Soy el típico huevón que le hace a todos los deportes, pero para ninguno destaca. Llega, es como, vamos a jugar pádel, vamos a jugar pádel. Por ejemplo, el viernes jugué el campeonato de pádel. El sábado un amigo me dijo, puta mierda, tanto veo tu red en el pádel, vos jugás tenis. Sí, jugué tenis. Es más, yo entré a la universidad porque llegué a semifinales de un campeonato escolar de tenis, el Andrés Bello. Perfecto. Pero jugaba fútbol y el tenis lo hacía porque a mis amigos les gustaba. Y me dice, juguemos. Y le digo, bueno, juego hace nueve años tenis. Pero juego pádel, así que el saque yo creo que va a estar medio complicado. Partimos. 6-3, 6-1, 6-2. ¿Cuántos ace hiciste? No, ninguno. No, no, sacando mi saque deplorable. Pero fue 6-3, 6-2, 6-1, 6-2. Una hora, quince minutos para ganar tres sets. Notable. Súper bien. El revés, mi revés. Mi revés hasta en el ping-pong. Te dicen chino arriba. Es a dos manos. El revés del chino. Ah, de repente hago el saltito del chino arriba. Pero mi revés en el tenis, en el pádel y en el ping-pong es a dos manos. Maravilloso. No controlo, si no le pego como Checho Cortegua, un puro slide pasando la pelota. Tanto deporte. Yo partí jugando tenis de chico, después conocí los deportes más outdoor. Y ahí me enamoré un poco de la naturaleza y por eso también tiene un escalabajo la etiqueta. Ahí por ejemplo, piqué la escalada, el trekking. Y hoy día como que practico más lo que es ligado con el trekking, 100%. Hoy día para mí hacer deporte es naturaleza. Me gusta jugar teri, me gusta hacer otro deporte, pero artes marciales y naturaleza van de la mano. ¿Pero qué arte marcial? Qué bueno. Me gusta, hoy día conocí el arte marcial hace dos años atrás y me rayó. Ha sido el deporte más completo que he hecho. Hago artes marciales mixtas. Pero más kickboxing, más kickboxing. A mí, yo tengo un tema porque si tú te vas a hacer artes marciales, te exponía que te peguen. Una por otra, sí. Y es como lo que vengo evitando. Sí, pero es como lo que estoy evitando un poco y por eso he dejado de jugar fútbol. Es que es diferente porque la diferencia con las artes marciales, las artes marciales no es que llegar y que te peguen. Uno si quiere puede empezar a boxear, si uno quiere puede meterse al ring, etc. Pero más que nada es defensa personal y, sobre todo, para una persona ya está mayor, en el caso de nosotros, sobre los 40, es harto cardio. Es para agotar la tensión, el estrés, el estrés del ritmo cuando uno está partiendo un proyecto. Y me imagino que todas las personas están emprendiendo. ¿Saben lo que es estar estresado y no dormir? Sí. Bueno, el arte marcial te ayuda a agotar todo ese estrés y no agotarlo de otra forma. A mí me ha ayudado mucho para agotar el estrés y las tensiones de la semana ardua en la capital de Chile. No, yo cuando estoy muy estresado trato de hacer una actividad deportiva el fin de semana. La semana pasada estábamos full porque estábamos produciendo el evento que hicimos estos últimos tres días. Y el viernes, pese a que el jueves carretíe, el viernes a las 8.20 iba saliendo a mi casa a... El problema es que no me estés bloqueador. Entonces, el jueves yo creo que perdimos porque yo me insolí. Y ya en la semifinal ya no estaba... Ya estabas mirando doble. No, fase de grupo, porque eran 16 parejas. Perfecto. Entonces, pasáis fase de grupo. Ganábamos la fase de grupo y la ganábamos muy bien. Cuarto de final, ganábamos. Pero ya habíais jugado cuatro partidos. Cuatro set. Entonces, en la semi, 12.20 del día, el viernes, santo, que hacía mucho calor. Mucho calor. Y bueno, caché que en la noche me fui a carretear. Ya me habían invitado a jugar tenis el día siguiente. Dije, ya voy a ir a jugar tenis porque yo no sé. Pero un amigo sacaba hielo para la piscola y yo sacaba hielo para ponérmelo en la frente. Y a las 12.20 de la noche, miro a mi mujer que estaba a un fire y le digo, gordita, yo me voy. No me da el cuerpo. Te mandó nubel, me imagino. No, pues se me dijo, vamos, vamos. No, si somos así, nosotros miramos y tenemos esa conexión. Muy bien. Y llegamos y llegué a la casa. Me acosté. Me morí y la alarma sonó a las 8.10 del día siguiente y a las 9 estaba en cancha jugando tenis. Perfecto, excelente. Pues fui a todos lados y me dijeron, oye, Juan, tuvieron buenas vacaciones. Qué vacaciones, Juan, estoy insolado. ¿Sabés que me libera mucho el estrés? Sí, se pasó. Se me cortó el... Como si fuese un tatuaje. Claro, se me cortó la correa del reloj. El otro día, bueno, me pasaron hartas cosas tecnológicas raras. Productos... Me dijeron, acá, acá hay muchas mujeres. Y llegué el lunes acá y me... Y empiezo a saludarlas, ya las conozco a todas, y una me tocaron. Me dice, Carlos, qué bueno que... O pasa por mi oficina después. Y dije, quiere conmigo, no puedo, estoy casado, chaval. No, no he casado, pero comprometido. Y me dice, es que te sentí como mucha mala onda, mucha mala energía. Malas vidas. Y bueno, y me sentó y empezó a caminar por detrás mío con un palo santo y diciendo... Y cambió la semana. Había partido la semana muy cansado. Se me desconfiguró el computador que Maxito tuvo que hacer. Sí, me acuerdo. Bueno, estaba sentado el sábado de la noche conversando. El sábado me pasó una situación. Y bueno, estoy sentado y de repente, pum, se cayó el reloj. Se quebró el pasador. Ya estaba. De la nada. Hace un poco de los tiempos. Después, puse la tele, toda mi casa. Nosotros tenemos zapping. Yo puse zapping en la casa. Bueno, la verdad, zapping me lo regala zapping. Y estoy viendo zapping y pum, se me cayó la conexión de internet del televisor. Y voy para ver si, José, se cayó el internet. No, yo estoy viendo. Ricardo, ¿qué estás haciendo? Nada, papá. Yo estoy en la Play. Y estoy jugando en línea. Chucha, y yo. O sea, andai súper eléctrico. ¿Sabes qué? Andai como cargado. Yo creo mucho en la ley de la atracción. O sea, ¿a quién no le ha pasado cuando uno despierta de mala, como dicen, con el pie izquierdo? Y te sale todo mal. O sea, hoy día la ley de la atracción, siendo que nosotros somos 70% agua. Hoy día hay un estudio de un japonés que no recuerdo en este momento el nombre, que se dedica a hacer medicina a través del agua. Y se dio cuenta que en una botella, él ponía diferentes nombres y le da como el sentimiento. En uno de esos puso odio, en otro amor y gratitud. Y le sacó la foto con microscopio a la molécula de agua. Y se dio cuenta que las moléculas de agua cambiaban tan solo con el nombre. Entonces, al final de cuentas, ahí hay el estudio que dicen que en 20 años más la medicina va a ser todo a través del agua en Chile. En el mundo. ¡Qué jey! Yo me sentí... O sea, tuve una situación difícil y me sentí cargado el domingo. Lo único que quería era estar acostado, no quería ni una cuestión. Descansando. Y el lunes llegué acá y fue como energía renovada. Ya, pero yo quiero saber más de... ¿Cómo llegan a organizar? ¿Organizan o auspician este campeonato? Nosotros no auspician este campeonato. Y hoy día, más que nada, este campeonato es un campeonato que ya al parecer están todos los cupos listos, convocan a mucho público. Por eso los dejamos cordialmente invitados. 19 de abril. Y de todas maneras, ahí va a estar Lidmus, varias otras marcas. 19 de abril, viernes, 19 de abril. 19 de abril, viernes, exacto. Parte a las 10 de la mañana. No, medio día, perdón. Pero podríamos haber ido a transmitir desde allá y haber... Podríamos haber ido a... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podríamos hacer el láser. Podríamos comentarlo. Yo le pido a López que se viva el día. Vamos a verlo, a ver si se puede. Y ahí vamos a estar viendo el programa. O sea, el programa, el campeonato. Y bueno, paralelamente, hemos estado averiguando que este escarabajo que aparece en la etiqueta del escarabajo de la Luma, que varias veces lo he comentado, que está en peligro de extinción porque han ido a seis años los roles chilenos que ya se cayeron. Esta es la época que se empieza ya a salir el escarabajo. Y dura tres semanas. Empieza a ver. Entonces, estamos viendo ahora, prontamente, queremos escaparnos al sur a ver si podemos buscar escarabajo. Solamente hay un registro a nivel nacional del escarabajo. Ya. Fotográfico. Entonces, queremos ser lo segundo y buscar el documental del escarabajo para poder ver y ver la opción de ayudar a la conservación y también para poder contemplar esta maravillosidad. No sé si se dice así. Pero este escarabajo maravilloso, que realmente lo único que quiero es conocerlo. Por eso vamos a aparecer. Ah, pero tú no lo has visto nunca. Nunca. Sí, es muy difícil ver el escarabajo de la Luma. O sea, si alguien me está escuchando que lo ha visto, por favor, avíseme. Ver para creer. Tiene que tener una foto. Aquí estoy mirando, no, me parece que ya están todos los cubos reservados. ¿Están todos los cubos reservados? Sí, pero igual pueden preguntar, realmente se hace una pareja. ¿Por qué no? Bueno, pero si haré, les queda un, no, digamos sexta, porque sería ir a robar, pero un cubo en quinta y no hay que ir. Perfecto. Ponemos una poleralitmus y competimos con poleralitmus. Oye, y por último, nos tomamos unos pencasitos antes para entrar más motivados. Sí, no, ahí empezamos. Hasta que yo tengo un amigo que decía, ay, el pádel, ay, el pádel. Y dije, bueno, yo juego tenis, jueganme así, yo juego tenis. Yo juego en tercero, en tenis, no, si jugamos tenis. Bueno, jugamos tenis, realmente me ganó, hace muchos años atrás. Y empezó, ay, el pádel. Lo bueno es que no les da para el tenis, juegan pádel. Ay, el pádel. O los que se han tirado después, juegan el pádel, pádel. Bueno, fui, fui, y lo invité a jugar. La primera pelota que me quedó, juegan, pelotazo al pecho, pero con descaro. Y juegan me dice, oye, juegan, que... Pádel, juegan, pádel. No, sí, caro, raga. Y a Max le he dicho que también me jotea. Le tengo que pegar el portazo. Max no sube ni el lometoro. No, está difícil. Una cuneta. Hoy, ayer... Descansa en una cuneta. Ayer usted, Valle Escondido, es una subida... Sí, no es menor. Y en una tuvo que ir al auto. Y el auto queda como a 100 metros. Y el chino río. Sí, usted... No, hay una casa. Vía Don Francisco, yo conocí, me tocó conocer la casa de Don Francisco hace un año atrás. Casa gigante. No, otro... Otro Chile. Y bueno, y fue al auto. Volvió. Todo mojado. No, parecía como que le daba un infarto. Fue a buscar un cable. Dije, gordo, weón, gordo. Cuídate, 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 cuídate. Calmó el corazón con una Coca-Cola. Exactamente. Es que lo que pasa es que iría a la Coca-Cola y el azúcar... Es muy dañino. Es la peor droga del mundo. Es una droga, es una droga. Muy dura. Porque hay muchos problemas con el cacao a nivel mundial. De hecho, por eso decían el alza de los hueitos de Pascua. Porque ya prácticamente no hay cacao. ¿Qué es los huevitos de Pascua? Bueno, yo tengo un primo que trabaja en una empresa de chocolate. Es el controller de calidad que le ponen... Sí, el chocolate tiene el 70%. Hace todas las mediciones. Y me dice... Y han aparecido como nuevos tipos de cacao. Sabor a chocolate le ponen cuando no es cacao. Claro. Sabor a chocolate. Y ahora, y los chocolates cada vez... Mi mujer consume chocolate desde 65% de cacao. Perfecto. Y hace... Ante la pandemia, el chocolate que ella consumía costaba 1.990. Ahora, 4.490. ¿El milca? Pero si el... No, 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 no. El Lind. Ah, ya, perfecto. El famoso ese con almendras de envase amarillo vale 5 lucas. No, ¿qué pasa? ¿Cuál es ese? ¿El Golden News? No, el San Enú. San Enú. 5 lucas. No. Oye, estoy hablando con Max porque hay una... Sí, tenemos también un entrevistado prontamente. Pero nos tiene que dar un ratito para poder terminar con Sebastián. Porque quiero saber dónde, aparte de esos dos supermercados, ya podemos encontrar nuevamente el Lind. Perfecto. Mira, para todas las personas que no se quieran mover de la casa, porque va a hacer mucho calor, mucho frío, o están muy ocupados, y quieren hoy día tener una botella de Lind. Lo más rápido es a la plataforma digital Toast. Si ustedes piden Lind. En Toast antes de mediodía, van a tener hoy día mismo la botella para poder disfrutarla junto a sus amigos en la noche. Si no, también a través de la plataforma Boost o The Label. Y ya si quieren salir un rato a caminar hoy día, prácticamente en casi todas las botillerías, supermercados 10. Y como les dijo antes Carlos, supermercados Lier y Jumbo, ahí se aseguran. Y ahí también, como les dije en un principio, van a tener el collarín para poder ver cómo se toma. Pero, también antes de decir, las personas que compren Lindmus en cualquier otro lado, por favor, escríbanos en las redes sociales. Yo mismo les voy a responder para poder mandarles las preparaciones. Encantado también recibir preparaciones de ustedes para que nosotros vamos a probarlas. Y desde la próxima semana vamos a empezar a hacer preparaciones en estudio. Maravilloso. Y las vamos a probar y nos vamos a ir conectando. Y también vamos a ir a recorrer lugares, porque vamos a ir a recorrer lugares. Así es, estamos listos con eso. Pero vamos el 19 a transmitir desde Conecta. Club Conecta que nos den un lugar y transmitimos la radio desde ahí. ¿Qué te parece, señor? Vamos, vamos, vamos. Me parece perfecto. ¿Vamos? Vamos. Nosotros le vamos con todo. Nosotros necesitamos un punto de red y una mesa. Nada más. Y que se caiga una pareja va a poder jugar el campeonato de baile. Bueno, ahí yo juego contigo. Nunca he jugado, pero me tengo fe. Vamos, vamos, con todo nomás. Si uno no cree en uno mismo, ¿quién va a creer en alguien? Absolutamente. Vamos, vamos. Y nos inscribimos en la categoría que haya. En la categoría que haya. Vamos, vamos con todo. ¿Y si vamos perdiendo? A lo mismo. Le pegamos, le pegamos, le pegamos, le pegamos, le pegamos, le pegamos, le pegamos. Hoy día te dejamos invitado para el próximo viernes. Todos los viernes son los viernes del ITMUS. Y ahí, ¿para qué? Porque quiero que empecemos a hacer otras cosillas. Ahí te voy a ir comentando. Encantado, Carlos. Un gusto. Muy buen fin de semana a ti, a todos. Y bueno, vamos avanzando. Y cualquier cosa, acá está el ITMUS siempre en las redes sociales. Buen viernes a todos. Abrazos. Vamos a Canción Niño Nuevo. Y seguimos con Gémenos como Dos Gotas de Agua con un entrevistado. Vamos a hablar de... Seguimos compartiendo gemelos como Dos Gotas de Agua cuando son las 10 de la mañana con 31 minutos. Y ya estamos conectados, Niño Nuevo. Estamos conectados. Estamos conectados con Martín. Quien es Martín Farías, director de la película, o el documental, HIPNO. Que es un documental acerca del impacto que ha tenido a nivel nacional y en la historia de Chile. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La tradicional canción. Si es que ni o no, yo no escucho acá. A ver, ahí sí. Aló, Martín, ¿me escuchas? Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien. Muchas gracias por recibirnos. Disculpa el retraso, Martín, en la hora, pero estábamos ahí con... Teníamos ahí un pequeño tema con entrevista y con tope horario que no coordinamos bien. Pero ya estamos conectados y queremos saber de HIPNO. ¿Cómo surge la idea de hacer este documental? Bueno, primero me gustaría aclarar que el documental aborda no solo la circulación nacional de la canción, sino la circulación a nivel mundial. Y ese fue el origen del proyecto que nos empezamos a preguntar desde hace una buena cantidad de años, 2015 más o menos, ¿por qué esta canción chilena compuesta hace 50 años tiene este alcance mundial? No solamente se conoce en Chile, sino que se conoce en distintos países del mundo. Se toca tanto en salas de conciertos como en manifestaciones callejeras, en protestas. Se ha traducido a una gran cantidad de idiomas en distintos lugares del mundo. Entonces nos empezamos a preguntar por eso, ¿qué es lo que tiene esta canción que la hace tan especial? ¿Por qué muchas personas se la apropian y la reinterpretan? Hacen arreglos, hacen versiones diferentes, le cambian el estilo musical, pero mantienen la melodía, mantienen la armonía de la canción. Entonces quisimos hacer una investigación sobre eso. Y luego, más adelante en el camino, surgió la idea de que esa investigación se tenía que plasmar en un documental, que pudiera reunir todos los materiales que empezamos a encontrar, que eran de distinto tipo, material audiovisual, cintas de cassette, vinilos, de todo tipo de fotografías. ¿Cuánto tiempo duró esta investigación, Martín? ¿Cuánto tiempo les llevó recabar toda esta info? El proceso de investigación más oficialmente lo comenzamos alrededor de 2019, comienzos de 2020, y estuvimos trabajando en eso, bueno, seguimos trabajando en eso, en realidad es una investigación que no ha terminado, podríamos decir, cerramos para presentar el documental en el marco de los 50 años de la canción, que cumplió a fines de 2023, estrenamos en el Festival Inédit, y ahí hubo un hito de estreno, pero hemos seguido encontrando versiones. Partimos con una investigación bien en profundidad, y luego ya empezamos con el rodaje, y a tomar las decisiones también de qué es lo que queríamos mostrar en pantalla. Oye, bueno, no es para hacer spoiler, pero para ti, personalmente, ¿qué significó este viaje? E ir recorriendo la canción, conocer su raíz y ver el impacto que ha tenido socialmente en nuestro país, como tú me decías recién, en el mundo. Es súper emocionante poder ver a personas en otros lugares del mundo cantando esta canción, que uno la siente tan propia, ¿no? Es una canción que es parte de la historia de nuestro país, es uno de los hitos musicales, diría yo, de nuestro país. Entonces ver a personas, no sé, estuvimos rodando en varios países, en Alemania, en Francia, en Portugal, en Finlandia, y en Japón también, el último viaje que hicimos fue a Japón, y ver a las personas allí tocando esas canciones, que son las canciones con las que uno creció, las canciones chilenas clásicas, es súper emocionante, te hace sentir más cerca de esas personas, te hace sentir que no estamos tan lejos, más allá de las barreras idiomáticas, hay otros puntos por los que conectamos, ¿no? En el caso de Japón fue particularmente emocionante, porque nosotros sabíamos de la existencia de estas versiones, de estos músicos que tocan allá en Japón, el Pueblo Unido, también tocan El Derecho de Vivir en Paz, de Víctor Jara, entonces, si bien conocíamos esa existencia, de esas grabaciones, es súper distinto verles allí en vivo, poder conversar con esas personas, y también sentir ese cariño, esa reciprocidad. Cuando estuvimos en Tokio, nos recibieron con los brazos abiertos, nos recibieron con mucha alegría, nos llevaron a conocer la ciudad, nos organizaron eventos para dar a conocer lo que estábamos haciendo, y por supuesto nos abrieron el espacio de la sala de ensayo, de salas de conciertos, donde estuvieron tocando, que pudimos registrar para el documental, para tener ese material ahí de primera mano. Martín, ¿y con Quilapayún? Con Quilapayún también, lo mismo, el Quilapayún fue muy generoso desde el comienzo, conversamos con Eduardo Carrasco, el director del conjunto, y ellos tuvieron una claridad muy grande, de mucho respeto al proyecto que estábamos proponiendo. En ese momento ellos no sabían cómo iba a ser, entonces era una apuesta también, y me imagino que para ellos debe ser difícil, que una canción que para ellos es crucial para su historia, sea retratada en una película. Hay artistas que tienen canciones antes y después, y yo creo que para Quilapayún, El Pueblo Unido jamás será vencido, es el giro de tuerca en su trayectoria musical, porque se relaciona abiertamente, si tú tenés que decir, un artista póngale una canción, decís Quilapayún, El Pueblo Unido jamás será vencido. Claro, 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 una canción icónica para ellos, entonces fue súper bonito sentir ese apoyo, y ese cariño con el trabajo, ahora estuvimos en la avant-premier del documental, que fue en la Cineteca Nacional. El martes. El martes, que recién pasó, estuvieron los Quilapayún acompañándonos, sacándose fotos con nosotros, dándole la bienvenida a la gente, y sintiendo también ese cariño, que en parte también es un homenaje a ellos, al Quilapayún, a Sergio Ortega, a los creadores de esta canción, y no solo a los creadores, sino a las personas que la han hecho suya también. El documental se detiene mucho en eso, justamente, en el impacto que ha tenido en distintos lugares del mundo por grupos de todo tipo. Tratamos de retratar estilos diferentes, coros comunitarios, grupos de música más experimental, grupos de música más folclórica, hay reinterpretaciones en distintos estilos, traducciones, como te decía, es una gran variedad de interpretaciones, y una gran variedad de lugares del mundo que están retratados en el documental. Es que hay un punto también, porque la canción está súper vinculada a un sector político, está vinculada, muy vinculada, a una ideología, y en Chile está súper marcado eso, pero si tú te vas a la historia, y empiezas a recorrer el mundo, que es lo que siento que hacen ustedes, y te das cuenta que es una canción que está traducida a más de 25 idiomas, y que tiene más de 130 versiones, o sea, ya no es una canción de Chile, es una canción del mundo. Esa es un poco la premisa que hay detrás del documental, es buenísimo como lo planteas, porque lo que queríamos justamente era poder dar cuenta, tanto al público chileno como al público extranjero, de que hay canciones que rompen con esas fronteras nacionales, con esas fronteras idiomáticas, y se posicionan en una especie de repertorio internacional de canción política, de canción de lucha, de reivindicación de derechos, y yo creo que eso, esa ruptura es súper bonita, pero no creo que sea una ruptura en términos ideológicos, no creo que lo que se produzca es que la canción se aleje de los ideales con los que fue compuesta, sino que esos ideales están ahí presentes y le hacen sentido a personas en distintos lugares del mundo. En el caso de Japón, por ejemplo, la canción se adapta y se integra a las manifestaciones contra la energía nuclear, ante la amenaza posible que después del terremoto que hubo en Fukushima en 2011, que generó una emergencia nuclear tremenda, y que los japoneses y las japonesas dijeron no podemos tener este tipo de energía y empezaron a protestar por eso, con una bomba huedón viviendo al lado. Claro, exactamente. Entonces, ahí aparece, en un lugar tan lejano y en un contexto tan diferente, aparece el Pueblo Unido porque es ese llamado de unidad, es ese llamado de dignidad, de los pueblos, de lucha, de esperanza, de construir una sociedad mejor, con el que fue escrita la canción hace 50 años y sigue estando vigente en ese contexto, y sigue estando vigente en muchos otros contextos. Entonces, es una canción que lleva en sus espaldas una cantidad enorme de luchas y una cantidad enorme de esperanzas por construir una sociedad mejor. Eso vuelve a estar presente en cada lugar. Oye, hay un punto, porque yo soy del pensamiento que la música no tiene colores, no tiene colores políticos, pero sobre todo en nuestro país, con lo convulsionado que han sido en nuestros últimos 50, 60 años, la música y el arte va para uno, va para otro lado y además están súper marcados quienes son de la derecha, quienes son de la izquierda y lo que representan y se pierde el respeto y el valor al arte porque, como piensan distinto políticamente que yo, son malos. No, yo conozco casos. No, pero esos comunistas acá no se pueden tocar. No, pero si ese facho, oye, horrible. Y al fin de cuentas son buenos artistas y tienen una trayectoria y tienen una historia pero lamentablemente están súper encasillados en un ámbito político y ahí se pierde parte de la universalidad del arte, creo yo. No sé si te pasa algo sin el gatillo. Sí, yo creo que sin duda las personas pueden disfrutar de la música y se pueden acercar a las artes más allá de lo político, pero también yo creo que hay que recordar que en el momento en que se hizo esta canción es un momento político muy convulsionado y la canción está hecha como un llamado de unidad en un momento en que se veía que podía venir un golpe de Estado en Chile a mediados de 1973. La amenaza era muy fuerte, una amenaza muy clara. Hay gente que pensaba que podía haber una guerra civil hay gente que pensaba que podía haber un golpe de Estado y que finalmente fue lo que ocurrió. Entonces la canción se hace en ese contexto para llamar a la unidad pero llamar a la unidad de las fuerzas democráticas de las personas de izquierda de las personas que esperaban que la democracia prevaleciera en el amplio sentido de la palabra pero eso lamentablemente no incluye a todos los sectores de la sociedad porque había sectores de esta sociedad que estaban por un golpe de Estado que estaban por destruir por la fuerza un proyecto político que había sido elegido democráticamente. Entonces ese es el origen de la canción es difícil salirse de eso y decir bueno ahora la canción es para todos y todas. En algún momento Eduardo Carrasco del Quilapayú nos decía algo bien bonito que nos dijo nosotros con el Pueblo Unido convocamos a quien se quiera sentir convocado y yo creo que eso deja una puerta abierta ¿no? Absoluto. Si tú quieres unirte a esto ser parte de esto bienvenido sea independiente del color político independiente de tu posición pero si quieres estar en la vereda opuesta a los derechos fundamentales a la igualdad a la equidad social a las cuestiones que son mínimas para que una sociedad funcione de forma correcta de forma justa entonces es difícil que puedas estar en este sentido colectivo en este sentido de unidad de derechos para todos y todas ¿no? Que estás poniendo tú en la vereda opuesta porque eso es una cuestión tremenda ¿no? Absolutamente. Entonces creo que va por ahí la historia de la canción y lo que simboliza a estos 50 años de historia. Oye Martín para la gente que esté interesada en verla la BAM Premier fue el martes ayer se estrenó en diferentes salas del país principalmente ¿cómo se llama? En la cadena en Miradoc Miradoc ¿dónde está ubicado Miradoc para la gente que no lo ubica? ¿existe una página web para comprarla de entrada? ¿en qué ciudades se puede ir a ver? Mira el esquema es el siguiente Miradoc pone la película en salas a lo largo de todo Chile desde Arica hasta Punta Arenas pueden revisar la programación en su página web miradoc.cl y les puedo adelantar que tenemos funciones en distintas salas a lo largo de todo Chile en Santiago la película está en al menos 4 o 5 salas diferentes está en la Cineteca Nacional mostrándose y está en otras salas en algunas vamos a tener Cineforo vamos a estar el equipo realizador presentando la película y en cada ciudad hay al menos una sala donde se está mostrando tienen que revisar la programación detallada en miradoc.cl perfecto y más o menos va a depender de cómo vaya funcionando el tiempo que esté o hay un tiempo definido por ejemplo si yo no puedo durante lo que resta de abril para ir a verla después va a entrar a alguna plataforma la gente la va a poder seguir de alguna manera o solamente en miradoc por ahora solamente estamos en miradoc el plan es más adelante que la película pueda estar disponible en alguna plataforma pero por ahora las posibilidades de verla son en las salas de miradoc por eso les recomendamos que revisen tenemos una programación súper nutrida así estamos casi todos los días con funciones mañana estamos en Santiago en la sala CCC mañana sábado el día martes estamos en la Cineteca el lunes vamos a estar en Concepción presentando presencialmente la película y el jueves de la próxima semana vamos a estar en Valdivia o sea hay un recorrido por distintas ciudades por distintos lugares de Chile para presentar la película y por supuesto la película también se muestra en algunas salas sin nuestra presencia física se manda la película nada más y hay funciones ahí entonces las madras se compran generalmente en la misma sala en la misma boletería de la sala como debiese ser y los precios también hay que destacar que son precios súper accesibles los precios están lo más barato que hemos podido tenerlos están ahí para que todos y todas puedan acceder a ellas ahí ustedes pueden ir averiguar y darse el tiempo porque es bueno de repente conocer la historia de cosas que nos han marcado yo no creo que no haya ningún chileno que tenga más de 15 años que no conozca la canción y en algún momento no la haya cantado o la haya tarareado al menos entonces saber un poquito de la historia y tener cultura yo creo que es parte de la cultura y del conocimiento saber y conocer la historia y lo que como ha trascendido a nivel mundial sobre todo esta gran e importante canción Martín te queremos dar las gracias por darte este tiempo pedirte disculpas por habernos retrasado un poco en el horario del contacto pero las puertas de Radio Z siempre van a estar abiertas para todo lo que ustedes quieran promocionar si después va a una plataforma si se extiende la temporada en sala si va a otra sala cuenten con nosotros y aquí nosotros vamos a estar difundiendo porque la cultura creemos que es una puerta para el conocimiento y para conocerse uno mismo y saber desde donde uno viene así que felicitaciones por este trabajo y Radio Z ahí con ustedes para lo que necesiten buenísimo muchas gracias por el espacio y les esperamos en las salas absolutamente ahí nos vamos a ir a dar una vuelta al mirador de Santiago para ver himno el pueblo unido jamás será vencido gracias Martín un abrazo niño nuevo nos vamos con canción y a la vuelta seguimos con más gemelos como dos gotas de agua aquí en Radio Z punto seguimos haciendo gemelos como dos gotas de agua aquí en Radio Z punto punto CL 10 de la mañana con 51 minutos y vamos a hablar porque todos hoy día en la mañana hay tres temas que estaban en boga el primero no niño nuevo te tengo que contar lo que me pasó anoche hueón ¿qué te pasó? tu cachai que mi hija pidió gatitos para para navidad y nosotros teníamos una gata y le fuimos y adoptamos dos gatitos cumplieron el periodo necesario y la José lo fue a esterilizar anoche llego una 40 a mi casa en el pasillo de entrada ahí veo a uno todo oscuro y veo un gato que se mueve para allá que se mueve para acá que se mueve para allá que se mueve para acá y me y agarraba algo y me miraba como te traje un regalo hueón yo tengo el cerro al frente ya se perdía no hueón me trajo un ratón hueón y el ratón trataba de arrancar y trataba de saltar y en una yo digo agarré tranquilamente y cerré la puerta de mi dormitorio porque dije este hueón no puede irse a la pieza imagínate la José hueón adentro con un ratón y el ratón saltaba y este le pegaba hueón con la pata y lo tenía ahí y de repente y digo hueón fui a buscar una pala y una escoba y de repente hueón lo voy a a a como para poder taparlo cachai y meterlo porque son esas palas que se cierran y dije no hueón me voy al cerro y lo tiro lo tiro arriba y cuando estoy en esa para cerrar la pala el ratón salta y empieza a subir por la escalera reacción hueón puesto la pala acá la escoba la escoba acá y hago esto y la latinaste hueón medio a medio me reventé la cabeza conches hueón pero fue fue del terror porque el gato quedó manchado la muralla y la José pegó un salto hueón yo estaba tratando de hacer los avioles estaban durmiendo en la casa ¿qué pasó? ¿qué pasó? ah no sabían nada no hueón si estaban todos durmiendo yo llegué veo esto me saco la mochila la tiro para la pieza cierro la puerta me saqué la etiqueta porque no eché la gala entonces había que irme formalito y voy y me meto hueón conches humor y ahí hueón y el gato olía olía hueón quedó vuelto loco porque fui y limpié con toallitas de cloro hueón en el muro toda la hueá y pero se andaba así andaba así y hueón y chocaba contra la pared se volvió mono hueón el regalito que me llevó el desgraciado bueno dicen que son ofrendas a mi me lleva harta lagartija me han llevado pájaros descuartizados al living ¿no te han descuartizado al pájaro? todavía no y dos pájaros me ha llevado no tres uno me lo dejó en el balcón ya y y si también lo he visto corriendo con con la hucha en el hocico es que es que bueno los que vivimos a los pies del cerro tenemos un cerro muy cerca ya tenemos que saber que los Mickey Mouse andan ese es su hábito si pues bueno los cerros no y este era de este porte claro tenía una cola con la cola era de este porte si los que andan en mi casa son chiquititos si son laucha una vez subiendo la escalera hacia mi casa ya una hueá piratini que parecía una marmota hueón yo no lo podía creer era una hueá la mitad de un gato hueón grande era así una cuestión pelúa loco tirado ahí en la mitad yo no sé de dónde salió esa hueá de la alcantarilla no tengo idea a mí en la playa me pasó esta hueón hace 20 años no había tanto tanta casa como hay ahora en la cuadra donde tenían no de haber sido 30 años porque tenía como 15, 16 años y voy caminando por una calle y de repente de un peladero sale hueón pero era un huarén tipo y eso que tú venía y así como venís como concentrado hueón hueón y de repente ¡ah! hueón grita una mina veo correr la cuestión va pasando por el lado mío y le pegué una patada hueón voló voló y hueón y un amigo que se creía casi como hueón Terminator partió para allá y hueón y yo lo con la hueón son debiluchos parece que sí no son tan duros porque ayer hueón con el escobazo funó dicen que dicen que esos que andan en el campo que son grandotes esos le hacen la pelea a los gatos sí no pero a este le pegué la patada y quedó como turuleco y mi amigo llegó y dijo no váyanse para allá hueón yo me encargo y de repente lo vimos pasando casi un pedazo de ladrillo ¡pah! hueón bolsa hueón a la basura yo no les tengo miedo pero son como rápidos hueón son modelos como que te ponen nervioso no la cago son rápidos no vayan a la casa por eso tenemos gatos porque siempre aparecen la huchita chica en la playa bueno rescatamos un gato va al terremoto del 2010 Tito hueón un gato a toda raja y justo después cuando nació Ricardo vivió tres años con nosotros hasta que nos fuimos al departamento y ahí no lo queríamos ir al departamento porque queríamos estar hasta el primer fin de semana para que se adaptara y toda la cuestión nos lo fueron a dejar un día jueves y obviamente el día viernes salimos a trabajar que hubo una ventana media abierta del baño el gato salió nunca más lo encontramos bueno y Tito un día bueno lo rescatamos nos lo trajimos de la playa a Santiago bueno en brazos en el terremoto con réplica y toda la cuestión y el gato era un gato que yo creo que en su puta vida pensó que iba a vivir como rey si era un gato de campo y yo no sé por qué pero se aguachó con nosotros y un día fue estábamos en la pieza y de repente la jove se siente Tito 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 sentí una cuestión abajo de la cama y la jove se mete la mano y empieza a hacer cariño y de repente por mi lado de debajo de la cama sale Tito y la jove se seguía ti 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 y yo le digo José y me mira el gato está acá el gato está acá ah huevón métete abajo el huevón le llevó un ratón muerto huevón y se lo dejó al borde de la cama huevón yo nunca mi mujer la había visto huevón volar de una cama huevón pero así ah huevón y se tomaba la mano ah huevón ¿por qué por qué las mujeres le tendrán tanto miedo a los ratones? tanto pánico si los ratones al fin de cuentas no te hacen no te hacen nada huevón el ratón no te hace absolutamente nada el ratón va a correr a esconderse sí oye es la lagartija en mi casa en el cerro como eran los pies del cerro también por la lagartija en el verano las veis correr por el borde de la pandereta se te meten a la casa al living van al solcito hay que saber echarlas nomás sí po huevón pero huevón antes en mi casa cuando yo era quinceañero dieciocho añero un manfinflerito siempre veíamos los conejos que bajaban del cerro aturdidos po huevón tremendas liebres yo he visto yo he visto a conejos cuando hace muchos años atrás huevón pasando por el patio se hacían los hoyos como hacían los hoyos por debajo de la pandereta y de repente los veía ahí paseándose o te encontrías con caquita estoy hablando veinte años o sea dieciséis años atrás hoy venía en la noche un carrete y se te cruzaban ahora ya vaya ya es pueblo porque allá no es pueblo huevón es ciudad ciudad entonces no tenís no tenís forma pasó lo mismo allá arriba de Peñanolén porque eso era eran dos calles más arriba donde vio yo y eso ya era cerro cerro ahora está los colegios huevón que son huevón el otro día tremendos colegios que hicieron hicieron casa fue un cumpleaños hacia consistorial ya pero una calle pero tenía que me fui por consistorial y después doblé por una calle Maya de Quilín putas Maya de San Luis de Macul un poco más pero huevón eran el último condominio de arriba y yo les pregunto oye ¿a cuánto estamos de toda la no como a 15 minutos y yo cuando era chico mi papá iba a jugar a la LAF a la Liga Amigos del Fútbol y de toda la eran 600 metros para arriba y tenía que cruzar después de toda la como un río o sea un tranque un río un canal y era un era un un puente de madera y era un auto para allá o un auto para acá bueno no te voy tenía que hacer te enseñas para cruzar y me fui en la vuelta me vine por ese camino ya tienen un puente huevón y está alrededor está todo urbanizado huevón las canchas están metidas ahí en el medio no te pasaste impactante niño nuevo 11 de la mañana en punto se me pasó volando volando el programa del día de hoy los esperamos mañana en un carrete porque es sábado bueno es que hace mucho rato que no andaba tan perdido con los días yo sé que tengo que estar todos los días a las 10 de la mañana acá pero haciendo el programa pero hoy día fui a dejar a los niños y la Isabela los viernes tiene que ir con uniforme porque no tiene deporte y huevón y en la mañana me pusiste el buzo no no era qué día soy qué día soy como no tengo el reloj dejé el teléfono qué día soy huevón 5 5 5 de abril 5 de abril el día del abrazo de Maipú y ahí me acordé no te pasa si tenés razón se me había olvidado esa efeméride sí cuando cuando don Bernardo se fue a hacerle reverencia pero no hubo abrazo le fue a hacer una reverencia a San Martín huevón porque le salvó el poto si para qué estamos con cosas todos los jinguinistas huevón saben que si no se ha sido por la logia la utarina huevón no no hubiésemos tenido todavía seríamos colonia española ya vámonos niños nuevos un abrazo a todos que tengan un lindo fin de semana cuídense recuerden que mañana se cambia la hora se adelanta una hora así que el lunes vamos a estar como si hoy día hoy día estaríamos partiendo el programa el lunes vamos a estar en este mismo momento vamos a estar partiendo el programa el día lunes nos vemos cuídense los querimos a todos de vuelta el lunes chau